La Estrategia de Renovación Institucional para la Seguridad Ciudadana nos muestra un norte claro en cuanto a los temas de preparación y capacitación de nuestras unidades. Es por esto que de manera constante se ejecutan programas de especialización y perfeccionamiento de las mismas. Ese es el caso del Grupo de Reacción Inmediata Motorizada, que en esta ocasión finaliza de manera simultánea dos cursos, uno con C en Río Sereno, provincia de Chiriquí, y el otro en el área de Metetí, provincia de Darien. Si bien es cierto, nosotros somos encargados de lo que es la formación y la capacitación de todos los estudiantes en lo que es la conducción del motor de R650, dependerá del mando institucional, la selección de quienes ingresarán al Grupo de Reacción Inmediata Motorizada a cubrir los diferentes puestos o las diferentes áreas operacionales donde se realicen los servicios policivos, ya sean lo que es la Brigada Occidental, la Brigada Oriental y también la Brigada de Panamá Este. Sobre los hombros de estas unidades descansará el compromiso no solo de velar por la paz, tranquilidad y seguridad de nuestras comunidades, sino de brindar una respuesta rápida, cuando de combatir al crimen común y a las organizaciones criminales transnacionales se trate. Pero un tema que salta a la vista en esta ocasión es que en el área de Río Sereno, quien ha organizado y liderado estas capacitaciones es una mujer. Como femenina es la primera vez siendo instructora al mando de un curso. Obviamente he recibido el apoyo tanto de los instructores masculinos como de cada uno de los estudiantes y se ha podido demostrar que nosotras las femeninas tenemos la capacidad también para adoptar este tipo de responsabilidades y he recibido el apoyo de cada uno de los instructores masculinos y he podido demostrar la capacidad que las femeninas tenemos también para liderizar y tomar el mando de esta misión que nosotros tenemos que cumplir. Para estos dos cursos los participantes no solo tuvieron que enfrentar los obstáculos propios de lo que supone la instrucción, sino que además vieron interrumpidos los programas por los efectos adversos de ETA y IOTA que golpearon de manera dramática a la provincia de Chiriquí primero y luego se desplazó a la provincia de Darién donde también hizo lo suyo. Por motivo de que el área de Río Sereno en el batallón occidental es un área apartada y se encuentra distante del área donde se mantiene todos los implementos para el desempeño del noveno curso, sí es un reto. Se tuvo que desplazar lo que es, lo primero es el equipo de seguridad del personal, la logística, lo que es la movilización del equipo rodante, entre esos mantenemos las motocicletas DR650 que son asignadas al GRIN, a la unidad de reacción inmediata motorizada. Sin importar cuáles hayan sido los obstáculos a los que se tuvieron que enfrentar, hoy entran en la oferta de motorizados nuevas unidades que patrullarán las calles, los caminos donde para un automóvil es difícil accesar, sea en la ciudad, en los centros comerciales o en los caminos improvisados de los asentamientos informales. De MTT a Río Sereno se desplaza el grupo de reacción inmediata motorizada con movilidad, destreza y coraje. ¡Gracias! ¡Gracias!